Sorpresa tremenda por parte del Banco Central Europeo que acaba de anunciar un recorte en los tipos de interés hasta el 0,00% desde el 0,005% y que ha recortado también los tipos de facilidad de depósito hasta el menos 0,4% en 10 puntos básicos. Además ha aumentado la cantidad destinada al mes a la compra de activos hasta 80.000 millones de euros desde los 60.000 millones de euros actuales. Sorpresa muy grande como les decimos las bolsas han reaccionado al alza inmediatamente tras conocerse todas estas decisiones, decisiones que no se esperaban en absoluto sobre todo no se esperaba ese recorte en los tipos de interés hasta el 0,00%. El IBEX 35 sube ya más de un 3% ha reconquistado los 9.000 puntos y parece que se va de cabeza por esa resistencia que tiene en los 9.100 puntos. Mario Draghi empezará a hablar a partir de las 2 y media y sus palabras se seguirán ahora con más atención si cabe gasolina para los mercados desde luego a corto y medio plazo aunque todas estas medidas signifiquen en realidad que la situación económica de la zona euro está bastante peor de lo que pensamos.